Hay un mono, hay un mono caminando por la casa. Ha sido el centro de atención durante esta cuarentena nacional para estos vecinos, de la cuadra 5 de la calle Strauss, en San Borja. No puedo creer que hay un mono caminando por la casa. Hace algunas semanas, los residentes de esta zona han notado que este mono juguetón anda suelto haciendo de las suyas. Está hace como dos semanas que vamos viendo que se va transportando por todos los cables de luz, cables telefónicos y se quedan los árboles. Los vecinos creen que está buscando alimento. Todos optan por cerrar sus ventanas por temor a que se meta a sus casas. El animalito está paseando por las azoteas y parece buscando qué comer. Entonces, entendemos que no es su hábitat y que probablemente esté aquí por efectos quizás de toda esta variable que había en el ecosistema. Una escena peculiar y nunca antes vista, que si bien para muchos puede ser cómica, para otros puede significar un grave peligro por la forma en que este monito viene trasladándose. Si bien los vecinos de aquí los vemos hasta con cierta gracia, un poco, pero ya vamos viendo que conforme van pasando los días, incluso está un poquito más delgado de lo que yo recuerdo haberlo visto anteriormente, pareciera que está pasando un poco de hambruna. Ellos piden el apoyo de las autoridades correspondientes para atrapar al mono y pueda ser devuelto a su hábitat. Gracias.